Cuando uno ve y conoce la historia de Alfredo Palacio, sabe, por ejemplo, que nunca pudo completar un mandato. Sea por golpe de Estado, por cierre de parlamentos, por su renuncia, como aquella famosa renuncia cuando retó a duelo a un colega en la Cámara. Digo, por una cosa o por otra, nunca pudo completar un mandato. En un siglo difícil, complejo y controvertido como fue el siglo XX. Y de alguna manera también fue su posición, en términos de controvertida, llevando adelante todos esos principios de igualdad y pelea por el cambio social que tuvo con los movimientos populares. Su posición al irigoyenismo, su posición al peronismo, de alguna manera muestra las complejidades de un siglo tan particular como fue el siglo XX y que por suerte en este siglo estamos poniendo en otra senda y otro camino. Creo que Alfredo Palacio fue un gran político, un patriota, alguien que siempre peleó por la igualdad. Y el mejor reconocimiento que podemos hacer a su figura es seguir peleando, más allá de todas las otras diferencias, por una sociedad más igualitaria. Me parece realmente un mamarracho jurídico. La mayoría de los constitucionalistas han dicho lo mismo, incluso muchos que son claramente opositores al gobierno. Hay una incomprensión absoluta de lo que es la jurisdicción de una provincia, de una ciudad autónoma o de la nación. Y de alguna manera parece simplemente un gesto para intentar quedar bien con Clarín, pero sin demasiado fundamento. Hace muy poquito la ley de la Corte Suprema habló sobre un intento en San Luis, que era más antiguo del tema. Y ni hablar de este DNU que parece un copy pay de alguna declaración internacional sacándole alguna cosita. Me parece que es solo un gesto efectista como para decir que quieren cuidar a Clarín, nada más. Es un invento de unos periodistas de ese mismo medio, el diario La Nación, que lo dicen y lo repiten. Francamente son esos disparates que dicen una y otra vez y que después uno tiene que salir a desmentirlo. Siempre decimos lo mismo, si tuvimos que estar desmintiendo las mentiras que Clarín dice todos los días, tenemos que tener dos gabinetes. Un gabinete que estuvimos gestionando y otro distinto dedicándose a desmentir todos los días lo que ellos dicen. En un mundo en el cual en todos lados se habla de desocupados, de gente echada de su trabajo, de pérdida salarial, de recortes laborales, acá tenemos paritarias en las que empresarios y obreros y empleados discuten libremente y hay acuerdos salariales. Creo que es el símbolo de la época que está viviendo la Argentina y cómo estamos logrando, a pesar de esta crisis internacional impresionante, mantener el futuro, el empleo, el trabajo, el desarrollo de los argentinos. En un mundo difícil como este, tener la capacidad de recuperar ahorro argentino, que estaba en moneda extranjera para volcarlo al crecimiento del desarrollo, es algo productivo y están haciendo, digo, desde Estados Unidos, la mayoría de los países del mundo están haciendo, sobre todo con legislaciones muy sólidas y muy fuertes, como es la Argentina, que pasa por detrás de todos los filtros internacionales para poder garantizar que nada de esto tenga que ver con orígenes puros. Gracias.